Y yo, con tus actos tan sinceros, tus hijos son caballeros Y tus mujeres están vivas, por eso grito que vivan Milajas con sus lateros, lateros Santa Isabel de las amas, querida, Santa Isabel Santa Isabel de las amas, querida, Santa Isabel Mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Saludos para la cueva, guayaba y la guinea Pueblo nuevo se me crea Viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero Igual que mi corazón, al gritar con emoción Orgulloso soy, lajero, ya tú lo ves Santa Isabel de las amas, querida Santa Isabel, como te quiero, tú eres un grito que vivan Santa Isabel de las amas, querida Ya no te olvido, mi pueblo, porque tú eres mi vida Santa Isabel de las amas, querida Santa Isabel de las amas, querida, mi rito querido Yo te doy lo que cumplirá Santa Isabel de las amas, querida Santa Isabel, yo te llevo entero en mi vida Santa Isabel de las amas, querida Santa Isabel de las amas, querida Santa Isabel de las amas Santa Isabel de las amas ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso!